Un video. Hola. Hola. Yo lo canto rápido. Sí. Mételo caliente. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ya, te lo canto. Mira, yo lo canto rápido, mira. ¿Estás despierto? ¡Hare! ¡Hola! Pero a la cámara, papi, a la cámara. Ya a la cámara. ¡Hare! 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 ¿Está, Natalí? No te esperas, ya está, papi. ¿Se despertó? No, pero se ve que toda duerme. No se te pierde. ¡Ah, sí! ¿Esa, mañana? ¡Hombre, pero que te... ¡Y Otoño! ¡Mire para acá con Nancy! ¡Y Otoño! ¡Ven para la con Nancy! ¡Ven para la eds! ¡Ricardo, vamos a brindar! Gracias.